Bienvenidos por primera vez o bienvenidos de regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy voy a compartir contigo mi experiencia de compras y unos tips para que aprendas a comprar productos Apple aquí en República Dominicana que te ahorrarán muchísimo dinero. Después de la intro, los comparto contigo. Como Apple fan que soy, he adquirido un poco de experiencia comprando productos Apple aquí en la República Dominicana y te aseguro que hay que tener ciertas cosas pendientes para poder tener la mejor experiencia de compra y simplemente no ser engañado o que tu rentabilidad en la inversión simplemente esté asegurada por la compra de un buen producto y que valga la pena. Sin más rodeos, empezamos. El primer consejo que te voy a dar es que si el artículo cuesta menos de 200 dólares, lo compres en la página de Apple. ¿Por qué? Cuando el artículo cuesta menos de 200 dólares, simplemente no pagas impuestos aquí en la DGI y también te vas a asegurar de que la credibilidad de originalidad en el producto esté ahí. Sin muchos palabrerillos, que el producto sea original totalmente porque viene directamente de la casa de Apple. Ciertamente, aquí en la República Dominicana puedes encontrar un producto en otras tiendas, pero la credibilidad puede ponerse un poquito en tela de juicio. Digamos que quieres comprar aquí en OneClick tus AirPods 2. En mi caso, los compré ya también. OneClick en la República Dominicana es la tienda revendedora autorizada por Apple aquí en la República Dominicana. Por lo cual, es la tienda que te va a garantizar calidad y originalidad en la compra. Hay otras tiendas de Apple en la República Dominicana, pero esta es donde yo he tenido experiencia y me ha ido bastante bien. No tengo nada con la tienda OneClick, incluso si me quieres patrocinar, ustedes saben. Me encanta su tienda, pero en cuanto al precio y la comparación de los mismos, hay un punto que quiero compartir contigo porque como suscriptor o como persona que visitas mi canal, quiero que ahorres dinero. En este caso, vas a comprar los AirPods 2. Simplemente, aquí cuesta $16.500 pesos. Sin embargo, en la página de Apple cuesta $199 dólares. La taza del dólar aquí en República Dominicana a la grabación de este video para la compra está a $57.0017 centavos o $17 décima de dólar. Lo que quiere decir que al momento de tú hacer la transacción con tu tarjeta de crédito, por cada dólar que tú transacciones, te va a costar $57.0017 centavos. Si calculamos $199 dólares por la tasa del dólar, vamos a poner $57.57 por $57.00, eso nos va a dar $11.343 pesos. Que es lo que costaría tu compra, obviamente con un poquito más en cuanto al courier. Pero ahí por ahí andaría. Si la compras aquí en OneClick RD, bajas ya como te dije anteriormente, cuesta $16.500 pesos. Si tú lo compras por la página, te la estarías ahorrando alrededor de $5.157 pesos. Que no cae nada mal en un ahorro. Eso es un pantalón y un polochecito en cara fácilmente. Así que la diferencia en precio es notable. Y en cuanto a los otros productos Apple, por lo regular, siempre hay diferencia en precio. Que el courier, ¿cuánto te puede costar? ¿100 pesos más? ¿100 pesos menos? Bueno, vamos a poner $500 pesos más. Pero como que ya te estarías ahorrando una cantidad muy considerable. Que valdría la pena si lo haces así. Porque el dinero no está en la nube. Y hay que ahorrarlo lo más que pueda. El segundo tip es no comprar en páginas de Facebook. Yo sé que hay páginas que son tan verídicas. O que sí, que lo venden bien. Pero señores, cuando hablamos de productos Apple. Son productos cuya originalidad lo garantiza en cuanto a su calidad también. Por tal motivo, no te recomiendo que te arriesgues. Dentro de 5 que hayan buenas, tal vez hay 10 que no lo son. Y por tal motivo, no es muy recomendable. Porque he oído historias súper aterradoras con páginas de Facebook en cuanto a la venta de teléfonos Apple. Y productos Apple en general. Por tal motivo, es mi consejo como canal. No tengo nada en contra de los vendedores de Facebook. Me parece que están haciendo un trabajo súper genial. Pero mi consejo es garantizar que el suscriptor o la persona que vea mi video. Esté informada de lo que vaya a hacer en cuanto a todo lo que se refiere a productos Apple. Para que tenga la mejor experiencia de compra posible. Evítate que te puedan atracar. Evítate que el producto sea falsificado. Evítate que el producto no esté en las mejores condiciones. Y mejor, simplemente asegura tu inversión. El tercer tip es comprar en tiendas reconocidas. Esto te va a ayudar a que simplemente tu compra valga la pena. Porque hay muchísimas tiendas, señores. Físicas. Siempre hay tiendas físicas. Nunca otras. Que sí tienen precios muy accesibles. Cuya calidad Apple también es original. Un truco que yo hago es que veo el precio del producto Apple. Y la que más se acerque a ese precio. Pues esa la la compro. Obviamente siempre y cuando yo verifique que la tienda también sea de calidad. Por ejemplo, si la tienda vende el producto en $1,100 dólares. Y el iPhone cuesta $1,000 dólares. Ahí yo más o menos calculo contra el que están ganando $100 dólares. Dame comprar en este. Porque tal vez no es un precio exagerado. Pero es el precio real. De acuerdo a lo que tiene Apple. Y por otro motivo, eso me da a ser la garantía de seguridad. No sponsor. No promocionado. Nada por el estilo. Pero mi experiencia que tengo en la compra de productos Apple. En tiendas así físicas. En República Dominicana. Ha sido en Smart Tech RD. No me pagan nada. Nada por el estilo. Simplemente quiero compartir mi experiencia. Y si a mí me sirvió. En cuanto a comprar mi Apple iPhone. Simplemente a ti te va a servir también. Porque son muchos muy serios. Y en verdad es hasta ahora. La tienda que yo recomiendo. Porque es donde he comprado. Y donde me ha ido bien a mí. Y finalmente. El cuarto tip. Es. No te desesperes con la compra de un producto Apple. Los productos Apple. Tienen una característica muy importante. Que por lo regular. Son duraderos. Cuando tú te compras un producto Apple. Tú estás garantizando una cosa importante. Que es. Durabilidad. Por tal motivo. ¿Por qué tú vas a comprar algo que te va a durar tanto tiempo? Desesperadamente. Tú te vas a asesorar ahí. A comprar un maco. A comprar un producto que no sea. Tal vez. Con las especificaciones de calidad que tú necesites. Y que cuando viene a ver. Que en dos o tres meses. Te va a dañar. En cuanto a apartado de cámara. La cámara es delicadísima. Los puertos también son delicados. Y cualquier cosa que te dañe. Pues ya está afectando tu inmersión. Y también. La utilidad que le puedas dar al teléfono. Por tal motivo. Te recomiendo. Que mejor hagas una búsqueda. Bien detallada. En Instagram. Hay tiendas físicas muy buenas. Lo repito. Y tomes el tiempo. De simplemente. Analizar tu compra. Para garantizar la calidad. Del producto Apple. Que vayas a comprar. Y desde mi punto de vista. Si un producto Apple está muy barato. Casi siempre es un mago. Así que. Cuidado. Y hasta aquí. Mis tips para comprar productos Apple. Aquí en República Dominicana. Si te sabes uno. Por favor. Compártelo conmigo. Porque me encantaría. Enriquecer mi comunidad. Con tus conocimientos. Dale like. Para que me apoyes en el canal. Y así. Este video llegue a muchísimas más personas. Y suscríbete. Porque también. Tengo mucho contenido de tecnología. Solamente para ti. No es la Barbie. Tampoco la Pantela Rosa. Y es José Miguel de su canal de Teno Pink. Con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.